Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a este corto y sencillo video donde voy a mostrarte cómo descargar e instalar Beyond Justice Legacy, la última versión paso por paso absolutamente gratis para cualquier versión de Windows que tú tengas de la manera más fácil y efectiva que tú vas a encontrar en todo YouTube. Abajo en la descripción de este video te dejaré estos cuatro enlaces de descarga. El primer enlace es para que descargues el juego. El segundo enlace es para que descargues el descompresor de archivos WinRAR, la última versión en caso de que no lo tengas instalado en tu PC. El tercer enlace es para que descargues el programa Demon Tools que es para montar unidades de DVD virtuales y abrir archivos en formato ISO. Y este cuarto y último enlace es para que descargues varios programitas necesarios o componentes esenciales para juegos que toda PC necesita tener instalados para correr todos los juegos sin errores ni problemas, como por ejemplo la última versión de Directs y todas las versiones de Microsoft Visual Studio. Bien, sin más que decir, para descargar el juego tienes que hacer clic en el primer enlace. Ese enlace te va a llevar a esta página donde está el juego. Aquí en la cabecera como puedes ver está la opción de compartir el juego en las redes sociales, por si tú quieres compartirlo para que alguno de tus amigos lo descargue y jueguen al mismo juego juntos. Seguidamente está la imagen o carátula del juego. Luego están las características principales del juego. Más abajo verás algo muy importante que son los requerimientos mínimos del sistema que tu PC necesita cumplir para correr el juego sin problemas. Luego más abajo verás por fin los enlaces para que tú descargues el juego junto con la contraseña de descarga. Como puedes ver el juego está subido en diferentes servidores para que tú tengas más opciones de dónde descargarlo. Tú tienes que elegir el servidor que más te guste, el que más conozcas o cualquiera. En mi caso lo voy a descargar por Mega. Si por casualidad no puedes descargar el juego desde el servidor que elegiste, posiblemente se deba a que fue borrado de ese servidor y solo tienes que intentar con otro diferente y listo. Para descargar el juego solo tenemos que hacer clic abajo donde dice Download. Luego vamos a llegar a esta página llamada DualPaste.com que es donde están los enlaces. Como recordarás la contraseña de descarga del juego está en la página principal. Justo aquí arriba de los enlaces de descarga donde dice Game Password. Solo tenemos que copiarla de esta forma, luego ir de nuevo a DualPaste y pegarla aquí donde dice Password. Luego damos clic donde dice Summit. Como verás aquí está por fin el enlace directo para descargar el juego por Mega. Tenemos que hacer clic en el enlace. Una vez ya estemos aquí en Mega debemos descargar el archivo a nuestro computador. Tienes que hacer clic aquí donde dice Descargar con el navegador, no lo olvides. Luego empezará la descarga. Una vez ya tengas el archivo del juego descargado en tu PC debemos proceder a descomprimirlo con WinRAR. Para descomprimir tenemos que hacer clic derecho sobre el archivo y elegir la opción Extraer aquí. Como puedes observar nos pide otra vez una contraseña. La contraseña es exactamente la misma que copiamos hace un momento. Solo la volvemos a copiar, luego la pegamos aquí y damos clic en Aceptar. Luego empezará la descompresión del archivo. Una vez terminada la descompresión nos quedará esta carpeta con el nombre del juego y ya podemos borrar el archivo que descargamos porque ya no será necesario. Luego vas a necesitar instalar el programa Demon Tools para instalar el juego. Una vez ya hayas descargado el instalador del programa, das clic derecho sobre él y eliges la opción de Ejecutar como Administrador. Luego eliges el idioma, luego clic en Siguiente, luego nos pregunta el tipo de licencia. Tenemos que hacer clic aquí donde dice Continuar con la licencia gratuita, no lo olvides. Clic en Siguiente, luego damos clic en Instalar. Una vez se haya instalado damos clic en Terminar y cerramos el programa. Después nos dirigimos a la carpeta del juego que descomprimimos, la abrimos y ya podemos ejecutar el archivo ISO haciendo doble clic sobre él. Luego el programa montará la imagen ISO automáticamente en una unidad de DVD virtual. Tenemos que ir a Equipo Local y aquí estará la unidad de DVD virtual para instalar el juego. Para abrirla hacemos doble clic y buscamos el archivo llamado Ctut para iniciar la instalación. Luego ejecutamos el archivo como Administrador. Y para instalar el juego solo siguen mis pasos a continuación. ¡Suscríbete al canal! Como puedes ver el juego abre y funciona correctamente. Si también te funcionó te pido que por favor le des like a este video para que sí me ayudes a posicionarlo en las búsquedas de YouTube. Gracias a todos de antemano. Si por alguna razón no te funcionó no dudes en inscribirme por Facebook para ayudarte personalmente con tu problema. Esto es todo por este video. Chao. Nos vemos en el siguiente video.